En el video de hoy vamos a determinar la fórmula para encontrar el día de la semana de cualquier fecha, sin necesidad de utilizar calendarios. Vamos a ver cómo la fórmula tiene en cuenta los años bisiestos, los años fenicecular y tendremos también en cuenta el cambio de calendario juliano a gregoriano. Veamos cómo se hace. La forma más fácil de hacerlo sería utilizar un calendario, por ejemplo, para medida de cumpleaños 16 de agosto de 1971. Aquí nos damos cuenta que el 16 de agosto, vemos aquí a la izquierda, era un lunes de 1971. Si yo quisiera hacerlo con calendarios en el computador, tendría que hacer una base de datos de todos los calendarios de 2017 años. Es algo muy pesado. Como es tan pesada esa base de datos y no tenemos tiempo de hacerlo, vamos a resolverlo con aritmética modular utilizando algunas tablas de corrección. Esta es la fórmula general. El resultado de esta sumatoria le vamos a sacar módulo 7. Módulo 7 es el resultado que nos da, lo dividimos por 7, pero hallamos el módulo, o sea el residuo. No vamos a tomar el resultado, sino el residuo. Vamos a hallarla para el día de cumpleaños del profe García, 16 de agosto de 1971. La fórmula dice, lo primero que se coloca es el día, se le suma el mes, pero no el mes del calendario, sino el mes según la tabla. Esta es la tabla. Vemos por ejemplo que enero es 0, febrero 3, marzo vuelve a ser 3, y así como aparece en la tabla. Más el año. Este año no es por ejemplo 1971. Son los dos últimos números, 71. Para este año que es 2017 sería 17. Más el año dividido 4. Esto lo hacemos con el fin de sacar los bisiestos. Recuerden que cada cuatro años hay bisiestos. Y los bisiestos es cuando en febrero se suma un día. Tenemos 29 de febrero. Acá se debe colocar el entero, no se debe colocar el residuo. Por ejemplo del año 71. 71 dividido 4. Vamos a colocar 17. No coloquemos 17.75, sino aquí vamos a colocar el 17. Más el siglo. Esto es de una tabla. Aquí podemos ver la tabla. Si queremos averiguar una fecha que está ubicada entre el año 100 y el año 199, debemos colocar el número 3, aquí en esta posición. Para las fechas actuales que estamos entre el año 2000 y el 2099, vamos a utilizar el número 6. Aquí iría el 6. Para mi caso, como soy nacido en el año 1971, utilizo esta parte de la tabla entre 1900 y 1999, así que colocaría el número 0. Al sumar esto, le saco el módulo 7 y ese me haría el resultado. ¿Qué vende diferente en esta tabla del siglo? Investigando para poder sacar ese programa, resulta que los años bisiestos no solamente son los divisibles en 4. No aplican todos. Es decir que los años bisiestos son los divisibles por 4 y por 100, con excepciones cada 400 años. Eso fue una corrección que se le hizo en este año exactamente, en 1582. Eso fue un ajuste que se hizo para compensar el problema que tenía el calendario juliano, el implantado por Julio César de Roma, ya que tenía un desfase de 11 minutos 14 segundos. Se parecería poco, pero con el paso de los años ya se vuelven días. De eso se dieron cuenta en 1582 y el Papa Gregorio XIII realizó el cambio al calendario gregoriano que utilizamos actualmente y se hizo esta corrección. Del 4 de octubre, el siguiente día se saltaron 10 días y cambió al 10 de octubre de 1582. Por eso este ajuste. Vamos a plasmar el ejemplo. 16 de agosto del 71. 16 se coloca el 16, más el mes según la tabla, agosto viene siendo el número 2, más el año, las dos últimas cifras, 71, más el año dividido 4, 71 dividido 4. Recuerden que se pasa sólo el entero, el 17, más el siglo según la tabla. Si usted es nacido después del 2000, tiene que colocar el 6. Pero si usted está viejo como yo, debemos colocar el 0, porque está entre 1900 y 1999. Coloco aquí 0. La sumatoria de estos números me da 106. A ese 106 le saco el módulo, es decir, que lo divido por 7 y no coloco el resultado, sino el residuo. Si nos damos cuenta, aquí en la operación el residuo da 1. Ese residuo 1, que lo puse aquí en color azul, vamos a la tabla y nos dice que es un lunes. El profe García nació un lunes 16 de agosto de 1971. Veamos en un calendario que conseguí de la época. Aquí está el calendario de 1971. Vamos a agosto 16, nos vamos para el lado izquierdo y efectivamente es un lunes. Hay varias personas que se aprenden esta tablita, que es la que básicamente se requieren aprender. Hacen esta sumatoria muy rápida, aprenden a dividir y los sacan por televisión considerados como genios, porque de cualquier fecha sacan el día de la semana. Si ustedes lo logran hacer, van a ser considerados como genios. Pero como la mayoría no tenemos esa memoria, ni somos capaces de hacer esta operación tan rápido, sin calculadora, en el próximo video vamos a programarlo en el Arduino. Vamos a ver cómo pasar esta fórmula y las tablas al lenguaje de programación para que nos funcione nuestro Arduino. No se pierdan el próximo video. Doy mis agradecimientos a todos los que me ayudan en esta labor educativa y se vinculan haciendo parte de ella. En la descripción del video pueden encontrar las formas de hacerlo, pueden ser un patrocinador oficial a través de Patreon, pueden invitarme a tomar un café a través de Paypal o pueden ayudarme a subtitular los videos en otro idioma. Gracias por toda la ayuda y apoyo que recibo de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!